Este viejito se murió. Este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, no. Gente como esta resuelve el problema. Que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. La sífilis. Nunca mata a la víctima. Porque si mata a la víctima no tiene que vivir. Entonces que trabaje el capitalista. Él va a hacer plata. Pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. ¿Está haciendo un paralelismo entre el capitalismo y la sífilis? Ambas son enfermedades. La sífilis es evitable. El capitalismo por ahora no es evitable. Hay que funcionar con él.